¡Suscríbete al canal! En alguna cosa de PES Para que entre todos Los que llevamos rato en esto Les podamos ayudar Recuerden, este video es para que todos nos ayudemos Inclusive para mi Porque hay cosas que a veces no sé Y ustedes pues lo enseñan Así que en caja de comentarios Los vamos a leer muchachos Bueno, el día de hoy les voy a enseñar A editar su cantera Para la Liga Master Amigos, así es Ustedes pueden crear su propia cantera Ya sea con el nombre de sus amigos Pues con el Pues no sé, si juegan en un equipo de su ciudad Con el nombre de los Compañeros de su equipo Y estos jugadores de cantera Van a ayudar muchísimo Muchísimo, muchísimo A la economía de tu equipo En Liga Master Así que vamos a iniciar Vamos iniciando Vamos a entrar a configuración Y vamos a entrar en editar Vamos a ir a jugadores Vamos a editar jugador Y acá nos vamos a ir hasta abajo Hasta abajo donde dice otros Entramos Y acá tendrán los tres tipos De jugadores canteranos Por ejemplo dice acá Nuevos jugadores de la Liga Master Europa Dice Nuevos jugadores de la Liga Master Latinoamérica Y nuevos jugadores de la Liga Master De Asia Estos tres Son las canteras Muchachos Un ejemplo Si ustedes quieren iniciar Una Liga Master en Latinoamérica Les va a salir la cantera Que dice Nuevos jugadores de Liga Master Latinoamérica Lo mismo en Europa Si comienzan con equipos europeos Les va a salir con Pues los jugadores de cantera De Europa Lo mismo en Asia ¿Y qué tiene que ver acá? Me preguntarán Bueno muchachos Esto no se puede hacer Mediante Optium Files No se puede meter jugadores Mediante OFs O por algún estilo Esto lo tienen que hacer Ustedes Aquí echen Bullard su imaginación Editen a los jugadores Que pues ustedes desplazcan Como les dije Si están jugando un equipo De su localidad Editen a sus compañeros Editen si ustedes O a los de su escuela O pues a sus vecinos A los que se van a jugar ahí La reta Edítense Por ejemplo Lo que yo hago En este momento Les voy a enseñar Voy a jugar Mi Liga Master de Europa Y acá Por ejemplo Ya tengo editado A Motovaca Yo lo edité por ahí Se van a meter Como cualquier jugador Se mete el nombre Jugador Configuración básica Posición Y todo eso Inclusive Ustedes Pueden editar Las habilidades Así que Acá va a depender Mucho de ustedes Si sus canteranos Van a estar fuertes O no O pues Quieren que comiencen Por ejemplo Yo a Motovaca Tiene 15 años Es canterano Y pues bueno Lo puse con media De 70 Para que Al inicio De la De la temporada Pues arranque bien En el canterano Y pueda subir Al primer equipo Y me rinda mucho Y esto va a ser Muy importante Para conseguir dinero En caso que lo queramos Prestar O lo queramos vender Pero eso se los voy a enseñar En otro video Así que Suscríbanse al canal Muchachos Suscríbanse Porque les voy a enseñar Como vender Este tipo de jugadores En su Liga Master Para que ustedes tengan Más dinero Para comprar Jugadores Ya hechos O sea por ejemplo Jugar stops Digamos así Así que Es muy importante Que ustedes tengan Editada su Cantera Por ejemplo Acá tengo también A A Facu A Madar Acá lo tengo editado A Madar Él tiene una media De 69 Pero Los Las habilidades Pues le van a ayudar Mucho a él Porque él sube muy rápido De nivel Esto lo hicimos también En PES 2020 Y bueno Simplemente es eso amigos Para que ustedes Editen Editen su cantera Por ejemplo Si voy a jugar En Latinoamérica Tengo a Batzahid Tengo a Batzahid En la cantera De Latinoamérica Así que Cuando comience A jugar con Chivas Batzahid va a estar En mi cantera Y obviamente Lo voy a poner Poder vender O incrementar Su nivel Esto es muy importante Para que ustedes Se diviertan Para que ustedes Pues aprendan también A que esto también Se puede editar Porque mucha gente A veces No lo sabe Y por ahí Inclusive pueden Meter a Castolo A Minanda O sea También esto da Para más Hasta aquí Hasta aquí Este PES 2021 Para Noops Quería yo Nada más Enseñarles esto Así que Dependiendo Que liga Master Van a iniciar Si van a iniciar En Europa Editan Jugadores De la liga Master Europea O Latinoamérica O Asia Así que Ustedes van Van a editar Recuerden Que pues Cada vez que Ustedes editan Van a salir Y le van a dar A guardar Nunca se olviden de eso Pero bueno Amigos Eso es el video Del día de hoy Y les tengo Una noticia Voy a arrancar Mi liga Master Y yo Estoy Consiguiendo Canteranos Así que Si tú estás Bien Este video Y quieres Que estar En la cantera De la liga Master Que vamos a jugar Por favor Por favor Ve Al tweet Que voy a dejar En el primer comentario Fijado Ahí Ahí están Las bases Para que tú Tú puedes hacer Parte de esta cantera Y bueno Muchachos Hasta aquí el video Era nada más Para mostrarles Esto Que es importante También Porque esto Te puede dar Pie a que Bueno Creas tus historias En Liga Master Y también Editas a tus compañeros Y es muy interesante Pruebenlo amigos Pruebenlo Además De que esto También Sirve Para vender Jugadores Y que la economía De este equipo Sea muy buena Y bueno No olviden Suscribirse al canal Suscríbanse Que se viene Otro tutorial De cómo vender A estos jugadores Que es muy importante No se olviden Y cómo explotarlos Cómo explotar su potencial Suscríbanse al canal Que ya se viene ese video Y no olviden Ver el video Sugerido De este lado Nos vemos Cuídense mucho Bye Bye